Recordando al maestro Armando Manzanero Este bello poema Con todo cariño para ustedes Échale mi cruz No, porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poquito de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede sencilla Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva a amar Con el mariachi alma de México De Cruz Hidalgo Su amigo Pipe Villarro Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede sencilla El amor de ayer El amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva a amar Y así comenzamos Una noche más Con Pipe Villalobos ¡Aviéntala!